En esta presentación analizaremos la labor del gerente. Revise el contenido que se desarrollará a lo largo de esta presentación. El gerente es responsable del trabajo de otros en distintos niveles organizacionales. Conserva la organización a fin de que las tareas se cumplan. Organiza el talento. Es el arte de las artes. Es decir, organiza el personal. Y además, observa el medio interno y externo a fin de detectar riesgos y oportunidades para que la empresa surja adelante. Existen distintos niveles organizacionales y para cada nivel existen diferentes tipos de gerente. Este diagrama muestra un ejemplo en una gran organización. Arriba tenemos al gerente de nivel alto, que puede ser el CEO o Chief Executive Officer, que se encarga sobre todo de la parte estratégica. Después tenemos al gerente de nivel medio, que se encarga de un área funcional. Así tenemos al gerente de administración, gerente de operaciones, gerente de producción, gerente de finanzas, gerente de tecnología, etc. Y otro nivel es el gerente de primera línea, que en muchas empresas también se le puede conocer como supervisor o jefe. Al final tenemos a los empleados en una posición gerencial. Responda usted, ¿qué tipo de gerente observa en la empresa en la que usted trabaja? Ahora veremos la clasificación de Mintzberg acerca de los subroles del gerente. Según Mintzberg, el gerente tiene tres tipos de roles. Roles interpersonales, roles informativos y roles decisorios. Dentro de los roles interpersonales, el gerente actúa como un representante de la compañía. Es un líder que conduce el trabajo de otras personas. Y es un enlace de su área con respecto a otras áreas o de la compañía con respecto a otros entes externos. Dentro de sus roles informativos, encontramos que también es un monitor. Monitoría constantemente la situación en la que se desenvuelve la compañía o su área. Difunde la información que él crea apropiada y es un portavoz de la compañía ante los empleados o ante otras organizaciones. Y finalmente tiene roles decisorios. Es un emprendedor, maneja riesgos. También resuelve problemas y asigna recursos, según su criterio, con el fin de cumplir con los objetivos de la organización. Y finalmente es un negociador. Uno de estos roles puede acentuarse en algún momento por sobre los demás. Pero en general, el gerente los cumple de manera concurrente en todo momento. Reflexionemos acerca de lo que hace un gerente en cada nivel organizacional basándonos en las cuatro funciones de la administración. Planeación, organización, dirección y control. En el gráfico, se observa que la labor de dirección, es decir, estar en contacto con el personal para decirle qué tiene que hacer en cada momento, es mayor en el supervisor que en el gerente de nivel alto. Los gerentes de nivel alto dedican más tiempo a planificar y organizar, decidiendo qué labores se realizarán y quién las realizará. Aunque la labor de control se realiza a todo nivel, el tipo de control es diferente. Y en un nivel superior, normalmente se necesita información muy resumida para apreciar cómo le está yendo a toda la organización. Y de esta manera, establecer la estrategia adecuada para que la compañía, la empresa, sobreviva en el entorno en el que se desenvuelve. Entonces, ¿qué habilidades necesita un gerente para poder cumplir con su rol? Tenemos esta clasificación, técnicas, humanas y conceptuales. Las habilidades técnicas son aquellos conocimientos y destrezas específicos que le permiten al gerente realizar tareas laborales. Tener información técnica sobre economía, información sobre la parte cuantitativa, sobre métodos estadísticos, sobre matemáticas, etc. También necesita contar con habilidades humanas. Es decir, tener la capacidad para poder trabajar bien con otras personas, para que las otras personas lo vean a él como una persona que les escucha y que entiende sus necesidades. Y por otro lado, necesita contar con habilidades conceptuales. Es decir, una capacidad para tener una visión amplia, distinguir los elementos significativos, pensar y conceptualizar situaciones abstractas y complejas. Que en gran medida eso lo da la experiencia, el conocimiento de otras situaciones, de otra realidad. Si juntamos estos tres tipos de habilidades, entonces podemos decir que el gerente está mejor preparado para asumir su rol. Esta clasificación es la que propuso el señor Robert Katz. Completando lo mencionado en la diapositiva anterior, entonces el gerente, dependiendo del nivel, debe tener más o menos habilidades, según la clasificación que ya hemos visto. Por ejemplo, el supervisor de primera línea debe contar con más habilidades técnicas, cómo se hacen las cosas. Y el gerente de nivel alto debe contar con más habilidades conceptuales, tener una visión estratégica, tener una visión amplia de las cosas. Las habilidades humanas, de hecho, son necesarias a todo nivel. Dentro de otras habilidades importantes que podemos mencionar, tenemos aquellas de, por ejemplo, delegar eficazmente, asegurarse de que el trabajo se hace bien, ser un comunicador eficaz, administrar la carga de trabajo y tiempo de manera balanceada y adecuada, identificar claramente los roles de los empleados y crear un entorno de apertura, de confianza, de reto. En todos los niveles es importante, entonces, la administración, las habilidades administrativas. Los gerentes intentan resolver problemas mediante la experiencia, pero se olvidan que pocas veces dos situaciones administrativas son idénticas. Entonces, hay que basarse en la experiencia, pero también necesitamos tener cierto criterio en el momento de tomar la decisión. Como han visto a lo largo de toda esta presentación, el gerente debe contar con muchas habilidades para poder cumplir adecuadamente con su rol. Acá les presento, quizás, las más importantes, pero no son todas. Por ejemplo, debe tener habilidades de economía y finanzas, manejar bien los conceptos económicos. Tener habilidades de estrategia de negocios, generar negocio, generar valor. Por ejemplo, manejar adecuadamente el cambio. El cambio es algo continuo, constante. Por supuesto, administrar adecuadamente recurso humano. También las operaciones, la calidad durante el proceso, debe tener habilidades de marketing, de ventas, vender, para poder obtener utilidades en la compañía. Debe tener habilidades de tecnología, de información. Y también habilidades de liderazgo y habilidades gerenciales. Espero que con estas ideas plasmadas a lo largo de estas diapositivas, usted tenga una mejor idea también de la importancia de la labor del gerente en una compañía. Gracias. 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 Gracias.